Una de las profesiones más difíciles pero necesarias para el funcionamiento de nuestra sociedad es la recolección de basura y reciclaje, los que sacrifican su integridad física para mantener nuestra ciudad limpia. Es por esto que este miércoles diferentes recolectores de diferentes comunas se reunieron con las Ceremis de Trabajo y Medio Ambiente para poder tener respuesta y generar acciones de trabajo para dignificar la profesión. En la instancia hemos venido a dar respuesta y coordinar distintas solicitudes que han planteado como gremio, como organización y que también ha sido priorizada por nuestro presidente de la República, Gabriel Boric. En la instancia estamos coordinando acciones para apoyar su trabajo para que también lo realicen de manera más digna. También hemos coordinado y hemos llegado a algunos acuerdos a propósito de apoyarles también para levantar ciertas iniciativas y lograr también el financiamiento para mejorar las condiciones en las cuales desarrollan su trabajo. Curicó, Maule, San Javier y diferentes localidades de la región han tenido respuesta por parte del municipio, mientras que en Talca no ha existido respuesta debido a que se encuentra como una entidad autónoma. Bueno, efectivamente la ley REP que establece nuevas medidas y metas de recolección para los municipios y que ha sido implementada de manera gradual por parte del Ministerio del Medio Ambiente incluye de manera concreta a los recicladores y recicladoras de base. Sin embargo, en comunas como Talca hemos visto que los distintos recicladores y recicladoras nos han hecho ver que no han tenido esta cercanía y esta llegada que les puede favorecer en sus condiciones de trabajo con el municipio. ¿A qué se debe esto? Básicamente que las municipalidades son entes autónomos y que dentro de esa autonomía también pueden ir decidir y decidir cuál es el mecanismo que ellos van a emplear para trabajar la ley. Por otra parte, desde el Ministerio del Trabajo notaron una falencia que se pudo resolver en esta reunión, que es el conformar un sindicato para tener conversaciones más amenas y poder tener mejoras laborales. Bueno, hoy día nos hemos comprometido, ¿verdad?, con Daniela, con la CEREME Medio Ambiente, en que los vamos a apoyar para que ellos se puedan sindicalizar, ya porque si no se organizan, porque están muy desorganizados y en ese sentido en Talca tienen un sindicato, pero en Curicó no lo tienen, en Maule tampoco, por lo tanto lo que estamos intentando hacer es que ellos puedan, ¿verdad?, con el apoyo de la Dirección del Trabajo Regional puedan constituirse y puedan organizarse porque es la única forma que los vamos a apoyar nosotros en iniciativas de programa o postulación de proyecto. Junto a esto, y con el relajo de haber sido escuchados, se les otorgó diferentes implementos para que puedan hacer su trabajo con mayor seguridad.